Muchas gracias señora consejera por su trabajo y esfuerzo del fomento del deporte y sobre todo porque haya llegado a ya 138 municipios de la Comunidad de Madrid, que es un dato importantísimo. Siento que únicamente tengan en el partido de la oposición 10 diputados de 24 que no llegan ni a la mitad y esa es la importancia que dan ellos al deporte. Prefieren los porretes y esperemos que en la proposición que traen ustedes estén todos aquí. Este gobierno cree y apoya el deporte con ayudas al deporte infartil, al deporte femenino y por contra, pues enfrente tenemos unos partidos que el deporte les importa más bien un pimiento. Y les explico, el deporte es una fuente de felicidad, siento que se alteren tanto, que genera endorfinas de manera natural. Y eso a la izquierda radical es que no le gustan, no les gustan las endorfinas, ustedes prefieren que no pensemos y que fumemos porros. Y es que asistimos atónitos a la incongruencia de la izquierda más radical de esta Comunidad de Madrid. ¿Fumar porros? Sí. ¿Beber una cerveza en un menú? No. ¿Fumar polen? Sí. ¿Comer carne? No. La moralina absurda de la izquierda una vez más vista aquí. Y más Madrid, más Madrid se reúne con Coplev para ver políticas de actividad física y hoy traen aquí un homenaje, pues supongo a Escape y sus porrillos, todo muy normal. Suerte que tienen a una señora que se llama Médica, que dice que estudió medicina y trae esta basura al pleno de la Asamblea de Madrid. Hablan de salud mental y supongo que les importa bien poco porque no sé en qué momento han hilado o liado, liado eso que tanto les gusta a ustedes, droga y salud mental. No van de la mano, no sé si se han dado cuenta. Salud mental y deporte sí van de la mano. Por eso en la Comunidad de Madrid se apuesta por el deporte. Más Madrid, más Madrid, tiene una portavoz que fue runner y la que dice que no critica, que no insulta, criticó la manera de correr de la presidenta de esta Comunidad de Madrid y dijo que mejor fuese en bici. Eso es una vergüenza. Viva su feminismo de pacotilla y su bullying político porque es el que hacen ustedes. Además la que vino en bici el primer día y luego no volvió a venir. El deporte potencia la individualidad y eso a ustedes no les gusta. El deporte potencia la libertad, cosa que a ustedes tampoco les gusta. Menos 100.000 colocados y más deporte, más salud y más individualidad es lo que van a tener en esta Comunidad de Madrid. Calle 6, guarde silencio y respétenme. Señor Delgado, por favor. Respéteme, respéteme. ¿Qué es lo mínimo que merezco? Señora Vigil, discúlpeme. Paramos el tiempo de la señora Vigil. Silencio, señor Delgado, por favor. Deje de gritar, deje de interrumpir. Dejen de interrumpir, por favor, al orador. Por favor, por favor. Dejen de interrumpir, señor Martínez. ¿Sí? Señor Delgado, deje de interrumpir el pleno, por favor. Señor Martínez. Disculpe, señora Vigil. Retomamos entonces esos 30, casi 30 segundos que le reen. Muchas gracias. A lo mejor deberían ustedes formarse un porrito para venir más relajados a este pleno. No estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. Sinceramente, solo tengo que decir una cosa. Gracias, señora consejera. Gracias a todo este equipo de gobierno por apostar por la juventud, por una juventud sana. Porque las drogas matan, por si no se han dado cuenta ustedes, los que están ahí delante. Las drogas matan, generan adicción y destruyen vidas. ¡Qué poca idea tienen ustedes de lo que quieren los jóvenes en la Comunidad de Madrid!